Hola gente morriña, el actor Rolly Serrano está más complicado. El nuevo parte médico indica que padece una insuficiencia renal. El actor de 68 años está internado hace una semana en Almagro tras sufrir un accidente de tránsito en una ruta de embaradero, provincia de Buenos Aires. Antes de ver todos los detalles del vídeo por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. El parte médico más reciente acerca de la salud de Rolly Serrano da cuenta de una insuficiencia renal que complicó el cuadro médico del actor de El Marginal que se encuentra internado desde el 5 de marzo pasado en una clínica Almagro tras sufrir un accidente sobre la ruta a altura de baradero en la provincia de Buenos Aires. Rolly Serrano, de 68 años, sigue internado en terapia intensiva, estable hemodinámicamente pero en regular estado general, según informó el parte oficial desde el Instituto Médico de Alta Complejidad IMAC. El actor está con asistencia respiratoria mecánica debido a un cuadro de insuficiencia y está en coma farmacológico, agregaron los médicos. Además, en las últimas horas se ha desarrollado un cuadro de insuficiencia renal, lo que complica la situación clínica. El pronóstico se mantiene reservado, estableció la dirección médica del IMAC en el parte del lunes. Recemos por Rolly Serrano, agregó el periodista Gustavo Méndez al compartir el comunicado en la red.